de la nueva colección de cómoda, pero el segundo es el show que se forma cuando las chicas desenmascaran a Patricia. Mira esto. ¿Y quién pidió prueba de embarazo? ¡Negativo! Tenemos que hablar urgentemente con el doctor Mario Calderón. Ya casi se le acabó el reinado, mamita. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telenildo. ¡Que este espectáculo va a estar re... ¡Opi! Eso es ahora. Dos minutos. Viene por ahí Betty que está buenísima. Y ahora yo quiero ver cómo quedó nuestra amiga allá con Suave. Vamos a ver, Adriana. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Guau! Pero mira qué hermoso quedó el cabello. Adriana, cuéntame. Vemos la suavidad. Ese es el efecto del Keratin Infusion de Suave Professionals. Ya hemos transformado a Yamila. ¡El aplauso! ¡Guau! Suave Professionals. Mira qué linda y hermosa quedó. ¡Guau! Gracias a nuestra buena gente de Suave y bienvenidos a Puerto Rico Gana. Bueno, mis amigos, yo tengo ahora el tiro ganador y tengo hasta 400 dólares en juego. Llámenos a mismo. 641-2178. Todo Puerto Rico Gana. Todo Puerto Rico Gana. Vamos a ver. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Lilian. ¿Quién? Lilian. Lilian. Miriam. Lilian. ¿Mirian de qué pueblo? De Cabo Rojo. Miriam, de Cabo Rojo. Miriam, mira, yo tengo... Lilian. Lilian. Filian. Cabo Rojo. Pues mi amiga de Cabo Rojo. Ahí está. Muy bien. Mira, mi amiga, tengo hasta 400 dólares para ti. ¿Quién tú quieres que tire la bola? Tengo por aquí, mira, Cabezudo, Betty, Sudeli, Finito, Tatín, Stephanie o nuestro presidente José Cancela. ¿Quién tú quieres que tire la bola? Cancela. 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 Mi amiga de Cabo Rojo. ¿Quién tú quieres que lance la bola? Jugaba. Cancela jugaba a los setos. ¿Sí? ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres que... Déjame ver esto. ¿Quién tú quieres, mi amor? Este... ¿Quién? Cancela, cancela. ¡Cancela! El pueblo manda que venga Cancela. Mi amor, ¿de dónde tú quieres que la tire? ¿De 100 pesos? ¡100 pesos! ¡Mi amor, rellevatelo a 100 pesos! Mira, mira Adolfo, regáñalo a él, regáñalo a él, regáñalo a él, regáñalo a él, regáñalo a él. Regáñalo, óyeme, mañana no se pueden perder, mañana hacemos el Talent Show aquí en Puerto Rico Gana, pendiente todo el mundo. Y ahora lo dejamos con Betty Lafea. Buenas noches, Puerto Rico, nos vemos. ¡Vamos arriba! ¡Que viva Puerto Rico, que viva la familia! ¡Vamos arriba! ¡La vida buena! ¡Vamos arriba!